Bueno, estamos con Dayana Lucero, ella es representante y activista del feminismo y también es participante del colectivo de mujeres de aquí, de nuestra ciudad de Salto. Bueno, Dayana tiene una invitación para realizar, así que, bueno, contanos un poco de qué se trata y, bueno, y obviamente, hablanos un poco sobre este movimiento al que pertenecés. Bueno, Eli, ¿cómo andás? Nosotras formamos el colectivo de mujeres de Salto desde el año 2015, cuando se inició el primer grito del Ni Una Menos, que hace referencia a los femicidios que pasaron en Argentina, a los travestisidios, y ahora, en 2020, creamos un Instagram que se llama Feminismo Intersectorial, donde lo concluyen ahí varias organizaciones, no está solamente el colectivo de mujeres, sino que también hay organizaciones LGTBQ, IA+, y también hacemos referencia a las muertes por racismo de mujeres, a la persecución de las mujeres de los pueblos originarios. Entonces, todos esos movimientos concluyen en la lucha que nosotras tenemos acá en Salto, y pensamos que, por más que estemos en aislamiento y respetando la cuarentena, no se podía invisibilizar esta cuestión, sino que teníamos que, de alguna manera, expresar nuestra lucha en las calles, porque a medida de que la cuarentena va transcurriendo, las mujeres se ven obligadas a transitar esta medida con el agresor dentro de su casa, siendo violentadas todo el tiempo. Por otro lado, las personas travestis, trans, y pertenecientes al colectivo LGTB, se ven en situaciones donde no pueden satisfacer sus necesidades básicas de comida, que quedaron algunos en la calle, porque por su identidad de género no se les alquilan casas, no tienen trabajo, porque no hay cupos laborales para ellos, y en las últimas semanas, por las redes sociales, no por los medios oficiales, surgieron varias demandas de mujeres de pueblos originarios, y de representantes afrodescendientes, que muestran la violencia que sufren las mujeres y toda su comunidad, por su color de piel, por el racismo que hay en Argentina, y que bueno, tenemos el claro ejemplo en Estados Unidos ahora, pero esta semana en Chaco, incluso atacaron a una comunidad de pueblos originarios, violaron a dos mujeres, e intentaron prenderla a fuego, así que esto que pasó en Estados Unidos está pasando en Argentina, y pasa continuamente, y nosotras desde el 2015 que lo denunciamos. Por eso es que ahora los invitamos a todos a intervenir en la puerta de su casa, con alguna consigna, con el cartel que quieran, visibilizando esta situación, y también, para el que quiera más información, para el que quiera apoyar la lucha, y demás, los invitamos a participar de un vivo en Instagram, nuestro Instagram se llama Feminismo Interseccional Salto, así lo pueden encontrar, a 19 horas se meten por ahí, y van a ver una charla en vivo, que vamos a estar dando, y brindando bastante información, sobre lo que está pasando actualmente, en nuestra ciudad, y en el país en general. Ok, Dayana, escúchame. Esta invitación es para, miércoles, ¿a qué hora? 19 horas. Miércoles, perfecto, miércoles entonces, 3 de junio, a las 19 horas. ¿Tienen alguna estadística, o algún, porque vos hablaste de esta cuarentena, de este confinamiento, y bueno, de la violencia que se genera, o que existe dentro de los hogares, y que, bueno, de cualquier forma, hay que tratar de ayudar a las mujeres, o a los hombres, o a las personas, en realidad, a los jóvenes, a los niños, cualquier persona que sufra cualquier tipo de violencia. Ahora, ¿ustedes tienen alguna estadística de lo que sucede aquí, en nuestra ciudad de Salto? ¿Hay denuncias? ¿Hay más denuncias? ¿Menos denuncias? Nosotros, con respecto a las denuncias, no pudimos acceder a información oficial, porque, obviamente, la Comisaría de la Mujer no puede dar ese tipo de datos, y el Observatorio de Violencia, por el momento, no tiene estadísticas precisas, no tiene datos precisos, hemos preguntado si está funcionando o no, y no hemos recibido respuesta todavía, por lo que sabemos, con esta medida de aislamiento, estos organismos funcionan solamente durante la emergencia, o sea, que si una mujer está siendo violentada, ahí se da la intervención, con los recursos que hay, y como se puede, pero no están trabajando, me parece, solamente cubren el emergente, por eso nosotros hacemos, en esta lucha, decimos que el Estado es responsable y tiene que responder con recursos económicos, porque vos imaginate que muchas personas pueden abastecerse por sí mismas, como es mi situación, por ejemplo, que a partir de mi trabajo puedo abastecerme a mí misma, como te pasará a vos y como nos pasa mucho en nuestras casas, pero las mujeres que están confinadas con un agresor, si el Estado no le brinda un recurso para poder salir de esa situación, bueno, el Estado obviamente va, este y todos, o sea, no es una cuestión política partidaria, este y todos los Estados van a decir que no tienen recursos. Lo que nosotros sabemos es que esto no es real, que los recursos van a otros lugares y no van a las luchas y al pueblo que representan. Algunos serán más populistas, otros más de derecha. La verdad que me pone un poco mal también, como a todas las que pertenecemos a estos movimientos, es que los cuadros políticos partidarios a veces hablen con tanta liviandad del tema, porque ellos no se involucran realmente en la lucha. Pueden tener algunos militantes que lo hagan, que no son tantos, pero realmente no dan los recursos, no dan los recursos porque ellos no se capacitan, la policía tampoco, ni siquiera partiendo desde eso, desde la mínima capacitación para poder dar una respuesta. Hasta después cualquier tipo de solución que se pueda pensar. Hace cinco años que venimos luchando y todavía estamos más o menos a la misma, que se va uno, que viene el otro, y los recursos no aparecen. Ustedes, o vos, digo, desde tu lugar, ¿militarás en algún partido político? ¿Y de qué manera creés que se pueden dar herramientas para que las personas se defiendan de esas situaciones? Yo, particularmente, el colectivo de mujeres y el espacio de feminismo intersectorial es independiente. Obviamente que cada una de las que integramos ese espacio, y mismo la comunidad LGTB, tiene sus convicciones político-partidarias. Pero nos dimos cuenta que... Claro, como todos. Como todos, y dentro de los partidos puede haber, pero nosotros tratamos de colaborar y de cooperar para poder transformarnos en una organización social, que todavía no lo somos. Pero apuntamos a eso, a transformarnos en una organización social donde concluyan militantes de varios partidos políticos, y es que se quieran sumar. Porque nosotros hacemos referencia a las mujeres, las disidencias, y las poblaciones indígenas y racializadas. Cualquiera que se quiera sumar, no le vamos a cuestionar que no puede sumarse porque siga una corriente política partidaria. Sí, dentro del espacio, se va a decidir por la mayoría, y para lo que sea mejor para las personas. No se va a defender ningún ideal concreto dentro de este movimiento. O sea, sí tenemos consignas claras, como por ejemplo la defensa de la ESI dentro de las escuelas públicas, eso dentro del espacio es algo que creemos que tenemos que defender. También creemos que la Iglesia no tiene que tener intervención adentro de las decisiones políticas. Pero ¿por qué pensamos eso? No porque defendamos un movimiento político partidario, sino porque si estudiamos un poco de historia nos damos cuenta de que la Iglesia ha perpetuado abusos a niños, siempre el Estado brinda recursos que tendrían que ser para nuestras luchas, y se los manda a la Iglesia. Entonces nosotros por eso pedimos que se separe. Lo mismo que cuando, por ejemplo, traer un refugio a la localidad de Salto para que las mujeres puedan tener un tránsito, cuando no tienen a dónde ir. No queremos que el recurso del Estado sea permanente, sino que sea un aporte para que la persona pueda salir de esa situación y después valerse por sí misma. Pero no queremos que el aporte del Estado sea permanente, pero sí que sea al menos presente. Mañana, perdón, miércoles 3 de junio, a las 19 horas, ¿para qué es la cita? Digo, van a ser una, ¿a través de qué red social? El debate se va a dar por Instagram porque vimos que es la red social donde tenemos más adhesión, donde la gente por ahí entra más, vemos que muchos jóvenes son las interesadas, por lo que vimos hasta el momento, y vamos a hacer un vivo. ¿Qué quiere decir un vivo? Que la persona que tenga Instagram busca la página, se mete por ahí, puede escuchar los temas que vamos a tratar, vamos a explicar qué es la violencia, cómo se da la violencia ahora en Argentina, sabemos que hay 82 femicidios en lo que va de la cuarentena, a nivel nacional y provincial. Después, también vamos a hablar del tema del racismo, cómo se está viviendo, vamos a contextualizar un poco la pandemia y los diferentes tipos de violencias que están sufriendo las poblaciones. Eso es lo que vamos a marcar un poco, pero está abierto al que quiera hablar, por ejemplo, yo voy a coordinar la actividad, pero el que quiera hablar me manda una solicitud, yo acepto y esa persona puede hablar, cuando esa persona se retira puede hablar otro, o sea, esperamos que sea un espacio de debate, esperamos que nos manden preguntas también, de lo que quieran saber, de lo que quieran consultarnos, y creemos que este aporte de información va a hacer que las personas sean más solidarias y más conscientes. No sabemos si va a dar resultado, pero lo intentamos. Muy bien, Day, muchísimas gracias entonces por esta comunicación, por estos minutos, así que bueno, todos los interesados en el tema pueden acceder a Instagram a las 19 horas, miércoles 3 de junio. Day, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias a vos. ¡Gracias!